Una llama alumbraba nuestra idea, una cruz iluminaba nuestro espíritu y nuestras ganas de que por primera vez un documental teníamos que hacer. Soñamos mucho y entusiasmo y ánimo no faltaron, pero planificación y organización acabaron nuestro sueño de nuestra primera vez. Saber que tuve la mejor idea, no fue lo mejor para llevar adelante mi proyecto. Un tropiezo en el camino, una cámara mal enfocada, basaron más en el zoom, creí que era lo más chévere, pero en realidad lo que quería enfocar no estaba. El documental no va más, pero ¿quién alguna vez en su vida no se equivocó? Nuestro primer documental, cinco novatos queriendo conseguirlo, pucha, no nos salió. Nuestro tema, la cucufatería religiosa, tomas chuecas, mucho zoom, camarógrafo con Parkinson, en fin. Tres de la tarde, comenzábamos a editar, Carlos, nuestro asesor de práctica, nos dijo, se fregaron, sus tomas no sirven, todos cabizbajos, algunos frustrados, otros desganados, y yo, yo también. No, 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 no. No, 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 no. Es cierto que me emocioné, es cierto que me ilusioné, pero también es cierto que me equivoqué. Me dijeron, la producción está mal hecha, el material no sirve, perra suerte, lo pensé. Se me cruzó la idea de dejarlo, pero no, jamás lo dejaría. En el fondo, solo quería que se dieran cuenta que no basta con ir a la iglesia, que nosotros, que la gente, somos cada vez más indiferentes. Empecé como productora, tuve ganas, pero se me sumaron las responsabilidades, sobre todo la de madre, y las cosas fallaron más todavía. Es que pensé que iba a salir bien, sin que yo invirtiera mucho tiempo, porque eso es lo que me falta. Y fui facilista, egoísta por no expresar mis ideas, conformista por pensar que saldría bien, y a pesar de ver errores, no dije ni hice nada. ¡Suscríbete al canal! El no poder terminar este proyecto como yo lo quería, significó una disilusión. El no poder mostrar a esta gente que pase el día a día en las calles, fue una disilusión. El no poder plasmar las imágenes de mi mente en este documental, también fue una disilusión. Pero la disilusión no es más que perder la esperanza, y si estas personas que pasan sus días pidiendo solo una mirada, no la pierden, tampoco a nosotros, y la próxima vez no habrá errores. Música 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 Música